Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, cantaré De blue, te pinto de blue Peliche, te estaré en azul Y volando, volando peliche Me encuentro más alto, más alto que el sol Y mientras que el mundo se aleja del espacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré, cantaré De blue, te pinto de blue Peliche, te estaré en azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano en la cara de azul Y de improviso al viento rápido me llevó Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré, cantaré De blue, te pinto de blue Peliche, te estaré en azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano en la cara de azul Y de improviso que un sueño parecido no volverá más Y de improviso al viento rápido me llevó Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré, cantaré Oh no, oh no, oh no не blu Dipinto de blue Felicita ¡Suscríbete al canal!